Buenas a todos, hoy os presento el proyecto de la semana. Es un NAS casero con un Orange Pi PC Plus y dos discos duros, uno de un Tera y otro de dos. Aquí vemos la parte superior que va con el ventilador. Voy a usar un ventilador de estos de PC normal y de corrientes. He tenido que soldar los cablecillos, porque estaban ya un poco hechos polvo. Aquí tenemos una pieza que he diseñado yo para hacer un soporte a los dos discos duros y a la Orange Pi. Aquí vemos las tres partes de las que se compone. La Orange Pi o una Raspberry Pi, aquí, con un disipador que le hice, los dos discos duros y aquí el cable de alimentación que sale por aquí. ¿Vale? Luego, esto es el ventilador activo. Yo, como no coincidía con el que venía, lo he pegado con Super Glue y unos puntos de cola caliente. ¿Vale? Y aquí va el cono donde va alojado el ventilador y luego todo esto metido para acá. Ahí iremos viendo paso por paso. Lo primero que hacemos es poner los discos duros, la Orange Pi, el soporte y este dentro de la base. Luego meteremos el ventilador en la tapa. ¿Veis? El ventilador entra a presión, no hay que ni pegarlo ni nada. Colocamos los pines. Aquí vamos a encender. Vale. Colocamos los pines y que el aire sale efectivamente hacia abajo. Vale. Pues ahora vamos a meter la carcasa, la tapa con el ventilador. Poco a poco lo vamos a ir metiendo para dentro. Poco a poco lo vamos a ir metiendo para adentro. Aquí vemos el aparato. Parece un motor turbo reactor. Vale. Con el NAS dentro. Y, bueno, los cables me tocan... Bueno, hemos metido ya lo que es el cuerpo y tapa con el ventilador aquí en la base, donde está todo enganchado, pero los cables de los discos duros tocan con el ventilador. ¿Vale? La verdad es que esto me gusta. Lo que voy a hacer es poner una banda de un color azul claro aquí para que se aguante, para que aguante y quede chulo. Pero vamos, la función práctica ya está terminada. La verdad es que parece un turbo reactor, como dice mi hija, que va a salir volando. Está chulo, está chulo. Está gracioso el NAS con esta forma. Y para finalizar el proyecto hemos añadido aquí un aro. ¿Vale? Para que la tapa no baje hacia abajo, de manera que estos cables de aquí nos toquen con el ventilador. Que lo vemos ahí. ¿Vale? Bueno. Lo vamos a poner... Y ya queda el proyecto concluido. Y ya queda el proyecto. Y ya queda la pregunta.